Son accidentes de los... ayer la noche, un coche de policías pesados y accidentes con cuatro mujeres y después dos ahora en el hospital y dos hasta aquí, hasta aquí y ahora irá para mucho y no hacer nada con el hospital y con nada y la policía no cogerá el coche de la policía y nada, por eso es igual, igual son accidentes de una marroquina, la policía también la marroquina y después no hacer nada, porque quiere grabar eso. Y ahí está la chica, muy grande. ¿Qué se llama la hija al sile? ¿Qué se llama la hija al sile? ¿Listo? ¿Listo. ¿Listo? Sí, ¿qué? ¿Maldrón. ¿Qué? ¿Para que se llama? ¿Qué?